Música Ay mamá por Dios, por Dios te aborraza mejor Vienes que a la tambora, vienes que te agredirte Y así es el niño que me tiró Por último el dorito va a quedar como el rico Ay mamá Ay mamá por Dios Esa voy a Parachuk No se oye Y arriba las mujeres Soy del mero Mechacán Donde se rompen las olas Y buscan la que desola Y que no tenga marido Para tratar comprevenido Para no regresar de la bola Ay mamá Ay mamá Ay mamá por Dios Por Dios te aborraza mejor Vienes que a la tambora Me toquen el galité Eso es el niño perdido Por último el dorito va a quedar como el rico Ay 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 mamá por Dios Y arriba tu padre No se oye Soy del mero Sinaloa No se rompen las olas Y buscan la que desola Y que no tenga marido Para tratar comprevenido Para tratar de decirte la bola Ay 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 mamá por Dios Por Dios te aborraza mejor Vienes que a la tambora Vienes que te agredirte Después el niño perdido Por último el dorito va a quedar como el rico Ay 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 mamá por Dios Música 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 ¡Fuera de ojos! ¡Y esto es la frixi! ¡Fuera de ojos! ¡Fuera de ojos! ¡Y esto es la frixi! ¡Fuera de ojos! Ya se cansaron, que si ya se cansaron Ya llegué de donde andaba Ya se cansaron, que si ya se cansaron Ya se cansaron, que si ya se cansaron Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó mi lindo, ya llegó Y arriba, Béjamo, Guadalajara Así sonamos, ven Saludos, manicombo Para traer los vales ¡Béjamo, guadalajara! ¡Béjamo, guadalajara! ¡Béjamo, guadalajara! ¡Béjamo, guadalajara! ¡Béjamo, guadalajara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Paz! ¡Ahí quedó ese evento de mazo que se llama Maricruz! ¡Ah, me imagino que los papelitos! A ver... Dice, un saludo para Maricruz Blocks ¡Ok! Para Maricruz Blocks ¡Hola, Paz! Y ahora, Paz, para mi compa Suki, el festejado, el quinceañero El que ya va a poder tener novia Ya va a poder casarse Después de los quince años Ya puede todo, todo, todo volver a la normalidad ¡Como no puedes! Un saludo cordial para toda la gente de San Agustín Para toda la gente de Copa ¡Como para toda la gente! Un saludo cordial de parte, de todos ¿Quién va? ¡Está bonito pues que allí se suena! ¡Oh, Jesús! ¡Paz! ¡Y ahora, Pedro! ¡Noshu jakiś en la Patalar! ¡Mac Já sea... ¡Y ahora, José! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, San Agustín, oye! ¡Vamos a caer a esa vez a ver si les gusta para las mujeres solteras! ¡Ale! ¡Ale! ¡Échale! ¡Órale! ¡Y échale, pareando! ¡Órale, órale! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con celestes Banda, banda Y su banda Saludos a la vida Tamarito 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 pa'l amor Quieres que cambiando Sus sentimientos Tamarito Si me busquen Me pide culo Yo le doy culo Me pide dos Me pide tres Yo le doy tres Me pide cuatro Yo le doy a su pata Yo le brinco Tamarito Uno, dos y tres 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 Tamarito pa'l amor Tamarito 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 pa'l amor Quieres que cambiando Sus sentimientos Tamarito Si mi mujer Me pide uno Yo le doy dos Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Me pide cuatro Voy a su pato Yo no le brinco Tamarito Uno, dos y tres 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 Tamarito 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 pa'l amor Quieres que cambiando Sus sentimientos Tamarito Si mi mujer Me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Me pide cuatro Voy a su pato Yo no le brinco Tamarito Uno, dos y tres 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 Tres Uno, dos y 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 tres ¡Suscríbete al canal! 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 Además, en la ocasión, y segundas voces, en medias canciones, mi compa, Juan Incho, el soltero eterno. Y en la voz, animación y líder de la agrupación, su servidor Miguel Villegas, alias El Chorejón. Y juntos somos Miguel Villegas, y su banda. ¡Dale muchachos! ¡El aplauso para mi banda! ¡Suscríbete al canal!